Nunca hablábamos para encontrarnos Nos conseguíamos haciendo algo Te acuerdas de esa cala en Panamá Que tú y yo sabíamos lo que iba a pasar Un vuelo sobrevendido Un capricho rico del destino Una historia que no ha concluido Me encantaría que volviera a pasar Así que donde sea que estés El 14 de febrero que Ya sigue disponible, bebé Te espero en la frutería del C7, mami Así que donde sea que estés Mándame un mensaje, pues Al menos pa' poder saber Que contigo todo ha ido bien Oh Que por cierto graffiti ese edificio Fue una estupidez que había hecho para ti Nunca te lo había dicho Por respeto a tu novio Y respeto que te tengo a ti Pero Así que ya sabes, baby Caracas en diciembre, maybe Quiero que me acuerdes quién fui Quiero recordártelo a ti Así que donde sea que estés El 14 de febrero, ¿qué? Ya sigue disponible, bebé Pero en la frutería del C7, mami Así que donde sea que estés Mándame un mensaje, pues Al menos pa' poder saber Que contigo todo ha ido bien Oh Nunca hablamos para encontrarnos Pero qué casualidad, babe Acuérdese a la campana, oh Así que ya sabes, baby Caracas en diciembre, maybe Quiero que me acuerdes quién fui Y quiero recordártelo a ti Bienvenidos a Venezuela Bienvenidos a casa